Hola, gracias. Buenas tardes, presidenta, muy buenas tardes, colegas, colombianos, colombianas, a ver, a doce meses de la salida del presidente Iván Duque, todo puede seguir empeorando. A veces uno se imagina que el presidente Duque y su gobierno no puede caer a más bajo, y sí, puede seguir cayendo a más bajo. Lo que está ocurriendo en el ministerio para las TICS, uno de los tantos contratos de ese ministerio, porque es que hasta ahora se empieza a dar cuenta y esclarecerse los negocios que ha realizado la ministra para favorecer seguramente a sus amigos costeños de cara a la campaña del dos mil veintidós, especialmente al echar, y hay que decirlo, uno punto un billones de pesos fue la licitación. Si la ministra no estuvo al tanto del proceso de contratación de esa licitación, entonces, ¿para qué fue nombrada como ministra? Que no venga a decir ahora que fue a sus espaldas. Ella tiene responsabilidad de ese mal contrato que se adjudicó. Unión Temporal Centros Poblados, conformada por cuatro fundaciones, cuatro empresas, de las cuatro, tres, no tenía ninguna experiencia, certificación en temas de conectividad de internet. Y la única que adjudicaba algún tipo de experiencia completamente cuestionada, maestro Navas, la Contraloría General de la República, ya había hecho público que dicha fundación llamada Novotic, antes llamada Funtix porque se cambió el nombre, como suele ocurrir con las empresas fraudulentas, tenía investigaciones por más de cincuenta y cinco mil millones de pesos de contratos de esta empresa con gobernaciones como la Guajira, con la gobernadora Oneida Pinto, o la gobernación del Magdalena con el señor Cotas, gobernador. Los peores gobernadores de la costa caribe. Un contrato de uno punto billones de pesos. Si la ministra no tiene responsabilidad, entonces, ¿qué hay colombianos? Entonces, ¿quién? Ya se perdieron setenta mil millones. Ya dicen que esa plata está por fuera del país, que ya no se va a poder recuperar. ¿Quién tiene que pagar? A los colombianos. Se viene la reforma tributaria, ¿quién tiene que pagar? Ahí está su reforma tributaria, Colombia. Ahí está su reforma tributaria. Por eso, presidenta, este congreso no puede dejar pasar por alto, no puede dejar enfriar ese debate. que se le tiene que hacer a la ministra TIC y que tiene que asumir la responsabilidad política en este congreso, cuando la citemos, mientras que los jueces la llaman a encabatoria. Y ojalá, aunque dudamos mucho de esta fiscalía, pueda tener algún eco esa investigación, porque sin lugar a dudas ella tiene responsabilidad. Y más temprano que tarde se va a dar con la verdad. Gracias, presidenta. Carreño. Gracias, presidenta. Según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, vandalismo es una acción destructiva contra la propiedad pública sin consideración alguna hacia los demás. y exactamente de eso estamos hablando cuando se están descubriendo los hechos relacionados con la entrega de más de 70 mil millones de pesos en un contrato fraudulento a una empresa sospechosa. sin atender las recomendaciones que meses antes había hecho la Contraloría. Esto no solo es un hecho vandálico, sino que es una vergüenza para el país y es un acto absolutamente aberrante. lo que ha hecho el ministerio de las TIC en cabeza de la señora ministra Karen Audinen merece no solo el rechazo y el repudio del país, sino y sobre todo investigaciones profundas por parte de los entes encargados que hasta el momento no se pronuncian sobre cómo es posible que se deja a millones de niños que a duras penas pueden llegar hasta colegios en pésimas condiciones de infraestructura sin el acceso a internet, lo que limita de manera dramática su derecho al acceso a la educación. Después de este descalabro solo queda que la señora ministra renuncie irrevocablemente a ese cargo que le quedó grande y que responda a judicialmente por su acción u omisión en este proceso de contratación que obviamente beneficia a los corruptos de siempre en este año electoral que ya inició. Esa plata es para comprar votos. Renuncie, ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra tres minutos a partir de este momento, representante. Muchas gracias, presidente. Yo quiero dar una constancia en el día de hoy de un hecho bochornoso que está ocurriendo en nuestro país. Aquí hemos hecho debate sobre la necesidad del internet, de democratizar el conocimiento a través del internet. Hemos presentado propuestas de internet gratuito, de internet para la vida, para conectar esa Colombia que tanto lo necesita. Y siempre han dicho no hay plata, no hay plata, no tenemos un solo peso. Pero lo que está pasando hoy nos dice todo lo contrario. Se adjudicaron más de dos billones, dos billones de pesos. Uno punto un billón a claro y uno punto un billón a una unión temporal, centros poblados, una unión temporal que está conformada por cuatro empresas, cuatro empresas altamente cuestionadas, investigadas, donde esas empresas han estado, ha existido la corrupción, han caído gobernadores a raíz de alguna de esas empresas que conforman la unión temporal, centros poblados. Pero claro, en diciembre, en nueve de diciembre, le adjudican, le adjudican un contrato multimillonario superior a toda la contratación del ministerio de las telecomunicaciones cuando existían los kioskos, los kioskos vive digital en la época de santos. Este es el modelo para conectar a Colombia, un modelo nefasto, plagado de corrupción. Por eso hoy le decimos a la ministra de las telecomunicaciones, debe renunciar inmediatamente. Lo que pasó, lo estamos solicitando a las autoridades, a las CIAs que investiguen, le entregaron 70 mil millones de pesos de anticipo a esta empresa, de los cuales se fueron 58 mil para el extranjero, supuestamente a comprar allí los aparatos para la conectividad. No sabemos qué pasó con ellos, pero peor aún, contratan una empresa, subcontratan una empresa por 12 mil millones, porque estas empresas no tienen ninguna experiencia para instalar estos centros tecnológicos para la conectividad. Y peor aún, después de seis meses, se dan cuenta que las pólizas son falsas y no fue el ministerio que se dio cuenta, fue el banco, porque el ministerio contrató una empresa para que vigilar a las pólizas. Gracias. Tiene el uso de la palabra el representante Félix Chica.